No pueden enjuiciarme en otro país, me voy a parar. Voy a demostrar que detrás de esto hay alguien más. Emma, ella fue la que siempre tuvo tratos con Scott. Y el mismo Jan acaba de decir, los estudios dos se conocen muy bien, quién sabe desde cuándo. Natalia, es mejor que te mantengas al margen de esto. Ahora tienes una imagen que cuidar. Sé que Salomón es tu esposo, pero la empresa es la que está en riesgo. Sí, 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 la empresa, la empresa, siempre la empresa. Por la que nunca me has dejado estar al lado de Salomón. La misma por la que ahora quieres que me aleje de él. ¿Sabes qué, tía? Si es lo que tanto te preocupa, entonces renuncio a mi empresa. Aquí está mi abuela. Ella tendría que haber sido la verdadera heredera de todo esto. Ella tiene derecho a ser la dueña de todo, no yo. Así que les dejo la cervecera. Y a mí déjenme luchar al lado de mi esposo para demostrar que no es culpable de nada. Natalia, vámonos. Estás muy alterada. No es momento para tomar decisiones tan drásticas. Drástica o no, ya está tomada. Tú y mi abuela quedense con la cervecera. Yo ya tengo lo único que me importa. Vámonos. Natalia. Natalia, espera. Natalia, te lo ruego. No te vayas así. Yo no quiero que renuncies a la empresa. No, tía. Tú lo que quieres es que deje de lado mis sueños para cumplir los tuyos. Y yo no estoy dispuesta a renunciar a la vida que le di junto a mi esposo. Si te vas así, es como si estuvieras encubriendo a Salomón. No. Natalia no tiene nada que encubrir porque yo no tengo nada que esconder. No me importa lo que piensen de mí. Yo tengo la certeza de que Salomón es inocente. Está bien. Solo prométeme que cuando estés más calmada, vamos a hablar. Por favor. Sí, claro. Por supuesto que lo vamos a hacer. Pero ante un mapa de público que dé fe de lo que pienso hacer. Salomón, le voy a ceder las acciones a mi abuela. Y tú ya no vas a tener que preocuparte porque yo ponga en peligro tu empresa. Salomón, ¿eres consciente de lo que estás haciendo? Estás orillando a mi sobrina a dejarlo todo por ti, incluso a su familia. No, tía. Salomón no me está obligando a nada. Sí, sé perfectamente lo que está haciendo Natalia. Y eso es lo que me da el coraje y la fuerza para ir al fin del mundo si es necesario. Y para demostrarle que yo no tengo nada que ver con ese fraude ni con nada de lo que se me acusa. Salomón es un hombre íntegro, de palabra, que siempre ha actuado limpio. ¡Ah! Y también nos vamos a ver el día que tengas que disculparte con Salomón por haberlo acusado tanto. Cuando él y yo te demostremos que esto es una calumnia armada por alguien que sí es tu enemigo y que sí quiere perjudicarme. Adiós, Salomón. Altagracia, disculpa que no te haya ido a buscar, pero anduve viendo con el caballerángulo de un caballo que se nos puso malo. ¿Está bien? Sí, ya le dimos un medicamento y va mejorando. Pero te estaba esperando porque te tengo noticias de Maximiliano. Amor, si te sientes cansada, me tengo que estar un rato y ya no hablas con Llanzo. Prefiero hacerlo de una vez, no te preocupes. Está bien como tú quieras. A ver, Llanzo, ¿qué es lo que te digo? Pues mira, el dragón sí va a aceptar a entrevistarse contigo. Pero la cosa es que Maximiliano insiste en que es peligroso que lo veas sola. ¿Cuándo así? A mí se me ocurrió la idea de que a lo mejor conviene que el señor Cervantes te acompañe en todo lo que tenga que ver con el tal dragón. Para que vea que no está sola. Bueno, ya te he dicho desde el principio que quiero apoyarte en todo lo que tú necesites. Y más en algo en lo que te puedes poner en peligro. Gracias. Ojalá mi problema fuera lo que el dragón pueda o no hacerme. En este momento, solamente puedo pensar en la tele. Te entiendo, mi amor. Tengo que ver cómo la convenzo de que lo único que quieres es ayudarla. Mi amor, el candado de Simón ha estado en el mismo lugar por 23 años. No pasa nada si esperamos uno, dos o tres días más, ¿no? Sí, no sé. Diga, Maximiliano, que si mañana o pasado ya tengo solucionado el problema de la empresa, lo busco. Y si no, ¿qué esperas? Lo que tú digas, con permiso. Gracias. Perfecto. Así gana un poco de tiempo para enterrar al que tú vas a creer que es. Que todos saben, Scott mandó una grabación acusando a Salomón de ser su cómplice en el fraude de la cervecera. Alta gracia. Por vida tuya, tiene que haber una forma de encontrar ese huero oxigenado. ¿Qué tal se está mintiendo? ¿Y qué crees que estoy haciendo? Jean-Michel y yo seguimos pagando investigadores. Ellos nos dijeron que creen conocer su paradero. Bueno, hay que esperar hasta mañana. Y si no logran demostrar nada, ¿qué va a pasar? Sí, ¿qué va a pasar con Salvatierra? Yo no quiero que mi nieta vive en la angustia por esto. Jean-Michel se lo va a llevar al extranjero. Ahí lo van a juzgar. Salomón difícilmente va a poder salir de esto. ¿Sabes lo que esto significa para nuestra niña? La muerte de Altagraña. Así como un día tu papá te quitó el amor de tu vida. ¿Le vas a hacer lo mismo a Natalia? La vas a matar. Entonces, si es cierto que harías lo que puedas para evitar el sufrimiento de Natalia, por favor, te lo pido de nuevo. Haz algo para que no se lleven a Salomón del país. Está bien, mamá. Si el hecho de que se lo lleven al extranjero a juzgarlo por el fraude es lo que les está preocupando. Pero es la forma de evitarlo. Pero eso sí, Salomón tiene que pagar por ese crimen. Pero aquí, en su país, donde se puedan defender todos los abogados. Y demostrar si es inocente. Además de que Natalia podría estar con él y entonces... Sí, Natalia podría tenerlo cerca, lo sé. Por favor, ya no me presionen así. Quédame que si ustedes aman a Natalia y se preocupan por ella, yo podría dar la vida por ella. Una y mil veces. Mija, ya supimos lo que está pasando con el dinero. ¿Sabes? A Lourdes nos dijo, ¿verdad? Le prometí no decirte nada, pero sí. Él llamó para decirme del traspaso que hizo Scott a la cuenta de Salomón. Y seguramente tú ya levantaste una denuncia. Y has de querer que Salomón pase su primera noche en prisión, ¿no? Natalia. Yo no soy tu enemiga. Yo soy la gracia. Ten mucho cuidado con lo que vas a decir.